Todo mundo está tirando la casa por la ventana por este evento y el Rancho Vista Paraíso. Representaciones allá, la Plaza de Toros, el Herradero y Javier Herrera. Les tenemos un regalo muy especial. Estos primeros mil boletos entrarán a una rifa donde estaremos regalando una convivencia muy extrema con Javier Herrera desde el Rancho Vista Paraíso. Tres mesas VIP el día del evento con servicio y con botella de vulcanas. Ojo, son los primeros mil boletos del uno al mil. ¿Quién tiene esos boletos? Su amigo Javier Herrera. Así que aquí a través de las redes sociales estaré mencionando en los lugares donde yo voy a estar personalmente entregándoles boletos. No se queden sin participar, va a estar muy bueno el evento. Amigo Javier Herrera, Rancho Vista Paraíso, Representaciones Ayala y Plaza de Toros, el Herradero, invita.